Y la verdad que las posibilidades con Batman Arkham, con Batman en general, pueden ser enormes. Me hacen manejar el Batimóvil, me pongo como loquita. Y hay un montón de cuestiones que van más allá de simplemente las opciones que te puede dar un juego, sino que hay una franquicia que sostiene. Puedes ir a la Baticueva, tenés obviamente el Batimóvil, la Batimoto, la Batitarjeta de Crédito, el Batirrepelente de Tiburones, pero bueno, tráyéndolo un poco. Pega un cachetazo a Alfred. Tenemos Batman Arkham Shadow VR que se viene, es el nuevo juego de la saga Arkham, desarrollado por el estudio de Oculus, o uno de los estudios de Oculus, en exclusiva para Meta Quest 3. Y bueno, nada, obviamente con la supervisión de DC y de Warner, porque esto está dentro del universo Arkham. No tenemos mucha data, solo sabemos que va a llegar a Quest 3, sin fecha todavía. Tenemos ahí el desarrollo de Oculus detrás, obviamente con mucha mano de parte de Warner. Imagino que para hacer las cosas un poco más llevaderas, más canon, más adaptadas, porque desde Arkham Knight, que no sabemos nada, dice Late 2024, no le crean, yo voy a decir que la fecha no está confirmada, porque no mostraron nada. Lo que sí pudimos ver, por lo menos de a poquito en el tráiler, es que a Batman lo van a atacar un montón de ratas. Ojo, ¿tá? Un montón de maestros Splinter ahí por la ciudad de Gótica. ¿Por qué? Porque, y esto es un hard guess, pero no importa, vamos a hacerlo, porque estuve investigando un poquito. Básicamente vi el tráiler, fui a Google y dije, ¿qué villano de Batman usa ratas? Y es The Rat Catcher. The Rat Catcher es una persona que trabajaba capturando ratas en Ciudad Gótica, y aparentemente desarrolló no solo una habilidad, sino una relación muy íntima. Es el flautista de Amelín versión Batman. Versión Batman. Pero hacía otra cosa con la flauta de las ratas, probablemente, este Rat Catcher. Porque viste que en Batman es todo bastante turbio. Siempre es un poco más raro. Sí, sí, sí. No me imagino que tocase una flauta y lo siguiera. No más, no sé qué hacía Rat Catcher, no sé si vas a Rat Catcher quien está. Romina, me puse una cara recién como diciendo, ojo con lo que vas a decir. Pasa que arrancaste muy serio. Y dice, ¿qué haces otra cosa con la flauta de las ratas? Sí, sí, sí. Dije, ¿qué haces para la flauta de las ratas? Me salió de las ratas. Bueno, se entendió. Está bien, no te vamos a jugar. No te jugamos, seguí. Vos podés. Cada uno con su nombre que quiere. Ahora me pongo nervioso. Rat Catcher es Otis Flanagan en el mundo de Detective Comics, de DC Comics, por supuesto, de la saga de Batman. Lo vimos aparentemente, no llegué porque no me acuerdo, si llegué no me acuerdo, pero en Gotham, en la serie, esta precuela que tuvimos, gran serie o por lo menos hasta sus últimas temporadas, a mí me gustó mucho, me faltaron las últimas dos. Y también está en Batman Beyond, apareció en algún momento. De vuelta, es un villano que aparentemente puede controlar las ratas para hacer crímenes en Ciudad Gótica, una ciudad que está basada en Nueva York, que sabemos que está lleno de ratas, y esto va a ser VR. El segundo juego de Batman Arkham VR, el primero se llamaba Batman Arkham VR, para PlayStation VR, fue uno de los títulos casi de lanzamiento de lo que fue el primer casco de realidad virtual de PlayStation, y no estaba bueno. O sea, había una sola misión que estaba buena, que era investigar el asesinato de Nightwing, que obviamente, bueno, la especie jugada no se van a dar cuenta, pero había como todo una cuestión medio detectivesca con los PlayStation Move. Yo creo que acá, siendo el Metacuest 3, vamos a tener algo bastante más potente que solamente tirar batarangs y estar investigando una escena del crimen o analizando para ver qué pasó y haciendo boludeces con el tiempo y unos hologramas. Ojalá que eso esté, porque estuvo bueno, pero ojalá que no sea lo único. A ver si está bueno le falta, creo, al bien en general, como este tipo de experiencias quizás más que sean entretenimiento, pero que también te traten de contar algo medio a nivel obra. Creo que, no sé, Half-Life Alyx, obviamente, es el máximo exponente de eso. Quizás Horizon Call of the Mountain es el que le sigue. Después no hay muchos que lo hayan logrado. Sí, hay uno de Iron Man, que es un desastre. Que es malísimo. Pero que me parece que es un poco... Hay una cosa, ¿no?, con el VR, de cuándo el VR deja de ser novedad y cuándo empieza a ser una herramienta realmente de desarrollo y que sea una herramienta de desarrollo implica que la inmersión ya uno la conoce, entonces te tienen que dar algo más. Cuando es una novedad, que es lo que pasaba, imagino que con el juego de Iron Man también, también sufrió sus retrasos, llegó medio tarde. Y lo mismo con el de Batman. En su momento es, bueno, esta es la primera vez que mucha gente se va a poner un casco de realidad virtual, va a tener controles de motion, digamos, de movimiento en la mano y va a poder interactuar con este mundo, ya sea por la profundidad del casco, por el movimiento del área. Recordemos que Metacuest 3 ahora es seteas el área, jugás donde sea, tenés cámaras a color que te muestran absolutamente todo si te salís, que pueden interactuar con la realidad, que pueden usar objetos de la realidad adentro del mundo virtual, o sea, súper completo. Y la verdad que las posibilidades con Batman Arkham, digo Batman Arkham porque es justo la franquicia, pero digo, con Batman en general pueden ser enormes. Me hacen manejar el Batimóvil, me pongo como loquita. Y hay un montón de cuestiones que van más allá de simplemente las opciones que te puede dar un juego, sino que hay una franquicia que sostiene esa apertura de posibilidades de, podés ir a la Baticueva, tenés obviamente el Batimóvil, la Batimoto, la Batitarjeta de crédito, el Batirepelente de Tiburones, pero bueno. Pegarle un cachetazo a Alfred, entendés, cosas así. Traer un poco más al mundo de Arkham, más oscuro siempre, pero tiene esas posibilidades que por ahí otro juego no se las puede permitir porque le costaría más armar ese mundo desde cero. Yo creo que el primero, el Arkham Viar, era una experiencia, y esa es la forma de definirlo, la mejor palabra, una experiencia. No es un juego. Esto puede ser un juego, y si tiene todas esas mecánicas de detective, de investigar, que es parte de lo que hace Batman, además de cagarse a piñas, y aparte, puedo eso, y manejar el Batimóvil y todo lo que dijo Romy, me pensé que va a estar bueno. Sigue siendo una experiencia de Arkham Viar. ¿Dónde está mi nuevo Batman Arkham? Es la pregunta que todos nos hacemos hoy. Es la pregunta que todos nos hacemos hoy, más cuando la narrativa de su universo siguió con Kill the Justice League y la verdad que muy bien, no le fue.